Dios me bendiga, este es el Pastor Roger Vélez de la Iglesia de la Biblia, saludando a ustedes queridos amigos y queridos hermanos que nos están viendo. Además queremos hacer una invitación personal para que vengan a visitarnos a nosotros a la Iglesia de la Biblia. En la Iglesia de la Biblia tenemos nosotros el ministerio, tenemos las facilidades y tenemos la opción para ministrar al pueblo hispano las necesidades. Tenemos aulas y tenemos edificios de estudio para caballeros, para damas, jóvenes, juveniles y niños y tenemos el personal preparado. Así que queremos que usted haga de la Iglesia de la Biblia su casa espiritual y venga, participe con nosotros y crezca espiritualmente con nosotros. Dios me lo bendiga, los esperamos a todos ustedes. Roger Vélez, Pastor de la Iglesia de la Biblia. Saludos. Que el Señor le bendiga, mi nombre es San María Vélez, Pastora de la Iglesia de la Biblia, los esperamos. Todo lo que se ha traído aquí a mí a mí, pero hay que escuchar la palabra de Dios ahora. Así que vamos a poner la canción. Amén. Y para esto, para mí es un placer presentarle a ustedes al predicador de la canción y el evangelista Julio Ríos. Gloria a Dios, ¿cuánto pueden seguir gozándose en presencia de Dios en esta hora? ¿Cuánto se están gozando en esta preciosa tarde? ¡Qué bueno estar en casa de Dios en esta hora! ¿Se pueden sentar un momentito antes de comenzar? Quiero agradecer, quiero agradecer a la Iglesia por cedernos este privilegio de estar aquí con ustedes en este fin de semana. Nos hemos gozado de una manera especial y le damos gracias a todos aquellos hermanos que han entendido su mano de amistad y a aquellos que han compartido con nosotros, los hermanos que salieron con nosotros a comer y pudimos compartir y conocernos un poco mejor. Le doy gracias a nuestros hermanos Yashu por entendernos este privilegio de estar aquí con ustedes. Y los juveniles que han sido tan lindos. ¡Un aplauso a estos juveniles! Los FIS, queremos felicitarlos en este fin de semana. Ha sido un fin de semana de prosperidad y de gozo. Y esperamos que sigan creciendo. Esperamos que sigan creciendo. Para los que no me reconozcan, mi nombre es Julio Río. Por la clase misericordia de Dios, un ministro hernado del concilio de Dios, Pentecostal en mí y reciban saludos a mi pastor, el reverendo Edwin Méndez y la iglesia de Dios Pentecostal Puerta del Cielo, localizada en Filadelfia, Pensilván y de nuestra congregación en Guaralí. Pues nos estamos gozando y viendo cosas lindas de parte de Dios. También reciban saludos del movimiento de jóvenes de nuestro concilio. Por privilegio de Dios, somos el presidente regional de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo. Reciban saludos de nuestra asociación y también reciban saludos de nuestro ministerio, ministerio visionario de Cristo, que Dios nos ha dado el privilegio que desde los 24 años hemos estado al frente de este ministerio. Este año se nos llevamos 12 años en el ministerio y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y seguimos viendo la gloria de Dios. Cuánto puede darle gloria a Dios por eso. Les pido sus oraciones para que Dios nos vaya guiando en todo lo que Él tiene para nosotros, ya que el año es bastante agendriado. Estaba hablando con los muchachos el año pasado, de 52 fines de semana a 45 de ellos estuve viajando. Y hermano, no es fácil cuando uno constantemente se está movilizando, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha dado la fuerza. Pedimos sus oraciones para aquellos que nos quieran seguir visitando. Pueden visitar, algunos nos están preguntando nuestra información. Pueden visitar nuestra página visionario de Cristo.org, visionarysurprise.org. Allí pueden llegarse, allí está nuestra información también. Tenemos nuestra página en Facebook y allí hay otras conferencias y mensajes que ustedes puedan gozarse durante su tiempo libre, sentarse y verdaderamente estudiar. Si les guste estudiar, pasen por allí. Yo sé que recibirán una bendición especial. Saludamos a la familia Sorto, que ha llegado de amigos, familia, de nosotros, que estamos contentos que están aquí con nosotros. Y hemos llegado a gozarnos en esta hora. ¿Cuántos han llegado a gozarnos en esta hora? Vamos a matar el puesto sobre nuestros pies y vamos a entrar en esta hora. Pero antes le pedí a los muchachos que me acompañaran en una canción en esta hora. Yo creo que hay algo importante que tenemos que aprender cerrando esta campaña. Cerrando esta campaña nosotros tenemos que entender que aquí Dios nos entrega armas y herramientas. Dios, durante estas revivals, He puts en nuestras manos tools y weapons. Pero no significan nada si no lo ponemos en uso. Aquí alguien te puede poner la mano encima y decirte cien diferentes profecías. Y todas seren de parte de Dios. People can come here and lay hands on you and speak a hundred prophecies over your life. and they can all be true but it doesn't mean anything if you don't believe them no significa nada si tu no comienzas a creer en ellas aquí no importa que tu padre aquí no importa que tu familia te respalde aquí no importa que tus amigos crean en tu ministerio aquí que importa es que tu le creas la palabra de Dios y saliendo de este lugar tu tienes que abrir tu mentalidad y tomar confianza tú tienes que abrir tu mentalidad y tomar confianza ¿qué? ¿qué? dile toma confianza porque saliendo de este lugar el único que tu vas a tener que creer en es a Dios saliendo de este lugar lo único que tu tienes que tener claro es que Dios lo va a hacer ¿cuándo dicen amén? saliendo de este lugar tu no necesitas un respaldo de un hombre tú tienes todo el respaldo que tú tienes necesitas y es en Dios la Biblia dice todo lo puedo en todo lo puedo en Cristo que me fortalece por lo tanto si Dios está contigo no salga de aquí dudando de lo que Dios va a hacer contigo y vamos a cantar esta canción dos veces en esta hora cierra tus ojos y tonamos esta canción en esta hora cierra tus ojos en esta hora y abre tu corazón en esta hora cuando pueda un aplauso fuerte señores en esta hora un aplauso fuerte así mismo de pies libro de cantar es capítulo 2 songs of solomon chapter 2 cantar de cantar es capítulo de la música se separó pero tu alabanza sigue amén cuantos todavía pueden calabar a Dios sin la música praise God mantén tu labio Javier y a todos en esta hora libro de cantar de cantar es songs of solomon chapter 2 cuando todo lo tengan pueden decir amén mire su alabanza frente y atrás si alguien no tiene una biblia por favor comparte la palabra de Dios en esta hora look around you someone in the Bible appreciate the word of God tonight songs of solomon chapter 2 cantar de cantar es capítulo 2 vamos a considerar un verso solamente en esta hora verso 15 verso 15 en esta hora todo lo tenemos todavía había alguno buscando pacientemente esperamos ustedes no rush praise God todos estamos cantar es capítulo 2 verso 15 tenemos casa ayer en esta hora espero que esto sea un truendo y alma te alaba a Dios de gloria leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo casando las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne casando las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne quiero predicar bajo el tema procede con cuidado estamos cerca levanta tus manos en esta hora Padre bueno te damos gracias Dios mío por cada persona que tú has permitido llegar aquí en esta noche yo te doy gracias Dios mío Señor que de diferentes lugares y diferentes hogares Dios mío Padre diferentes Dios mío Señor nacionalidades Dios mío han llegado aquí en esta hora Dios mío no buscando un hombre sino buscando palabras de Dios divino Dios de gloria te doy gracias porque tú has permitido que esta puerta de esta iglesia fuera abierta hoy y entiendo que ha sido un propósito Dios de gloria por lo tanto declaramos Dios mío que tu presencia cubrirá este lugar poderosamente Dios mío que entramos a un nuevo nivel Dios mío Señor que estamos al punto de mirar una página comenzar un nuevo capítulo Dios mío Dios de gloria para ver algo nuevo más poderoso Dios mío Padre una nueva faceta Dios mío que tú tienes preparada Dios mío te pido Dios de gloria Señor que descienda sobre cada uno de nosotros Dios mío remueve los obstáculos Dios mío remueve la dificultad Dios mío Señor también en esta hora Dios mío no me quites si no úsame Dios mío no he llegado a predicar solamente lo que tú has dado a mi espíritu Dios mío declararemos en este lugar cerrando esta campaña entendiendo que tú entregas en nuestras manos armas y herramientas Dios mío Señor para cumplir Dios mío Señor tu palabra a nuestra vida Dios mío toma nuestros corazones y nuestros mentes y nuestro espíritu Dios mío preparanos Dios mío restábanos y de nuevo Dios mío para salir de este lugar Dios mío listo Dios mío para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito Señor preparanos Dios mío para lo que tú tienes para con los otros creyéndote en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús dice amén 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 ¿se pueden sentar en presencia de Dios? praise God ¿cuánto estás gozando en esta hora? yo me gozando en estos dos días no espero que hoy sea diferente estamos a la expectativa de que Dios haga algo especial cuando dicen amén el libro de cantar de cantar es bien especial se usa mucho para hablar del amor yo creo que el libro de cantar de cantar no se predica más sino en febrero en febrero están los predicadores votados predicando de cantar de cantar es hermoso un hermoso libro y pues hay debates teológicos de que si el libro de cantar de cantar es pues inspiración o pues simplemente es alomón declarando sus deseos pero cuando tú tienes a Dios por dentro yo no estoy a discutir los diferentes puntos teológicos sino que cuando tú tienes a Dios por dentro tú ves a Dios donde quiera en todo puedes entender que Dios nos está enseñando en todo tú ves una enseñanza en todo tú ves algo que Dios quiere declararnos me acuerdo de una ocasión terminando el 2010 estaba en el Bronx estábamos preparándonos para ir a predicar en la iglesia nos quedaba como 15 minutos pues pues estaba vistiendo ya el último compromiso del año pues ya uno pues tiene una expectativa un poco mayor del último curso y pues que bueno y me sé preparando y ahí te encargaban y todo y cuando me estoy vistiendo me doy cuenta que hace falta algo importante para mi persona y yo creo que muchos jóvenes estarán de acuerdo conmigo en esta hora hay algo que no puede estar un joven no puede estar sin nada y cuando voy a buscarme así hacía falta el gel hermano este pelo sin gel no puede estar es algo horrible hermano y cuando estoy buscándome no encuentro el gel y yo vuelto loco buscando el Dios mío o sea me di de cuenta que había dejado el gel mi apartamento era de la de y yo no tengo tiempo para ir a las ideas no tengo tiempo era bobi esto es 15 minutos tengo que estar en iglesia y esto no está malo y estoy buscando así en el apartamento de mis padres y veo una lata de hairspray yo no me acuerdo en 35 años yo no me acuerdo cuando hice hairspray pero ese día mientras yo hice hairspray y yo shhh y un momentín que se formó en ese cuartillo cuando terminé no me gustó molesto ya perdí media hora con el bendito Jerry Herbst así me voy así me voy el último corte del año con este pelo tan bueno que está vámonos para allá pues voy al closet y agarrar el gabán que me voy a poner y cuando agarrar el gabán era un gabán que hacía cuatro meses que estaba en el closet de mi padre yo pues no fue fuerte para llegar hasta la casa de mis padres pero siempre dejó uno o dos gabanes por si acaso tengo que dejar allá y así no tengo que agarrar el corazón ese gabán llevaba cuatro meses sentado en ese closet entonces cuando cojo el saco para ponerme no me duele tanta carga y ya ha puesto algo en el saco y yo ya molesto porque no tenía ni idea quien haya puesto algo en mi saco y yo molesto que alguien puso algo en mi saco hermano cuando meto la mano en el pocillo de saco ustedes no adivinen que aquí hay un saco ustedes tienen diseñimiento hermano una botella de gel oh my god yo he sentido una gloria wow hermano abro el gel me lo comienzo a poner y en el baño algo sucede comienzo a ponerme el gel y allí siento la presencia de Dios que baja y me dice mira como yo cuido Dios me dice antes que tú necesitaras ya yo te había proviso hermano ya te llevaba cuatro meses sentado y eso lo sé eso significaba que el gel llevaba cuatro meses esperando que yo necesitara ay yo no sé quien está entendiendo esto mi alma te alabas Dios de gloria Dios me dice si no hubieras perdido mi ahora tratando de suplirte por ti mismo te hubieras dado cuenta que ya yo había suplido mi alma te alabas Dios de gloria y así mucha gente en esta noche aquí en esta tarde buscando respuestas y soluciones para cosas que ya Dios tiene provistas y si te sigues deteniendo un problema no vas a entrar a la solución gracias por los cinco que están entendiendo en esta hora hay gente aquí estociada en ciertas situaciones en su vida y están tratando de resolver algo que tú no puedes resolver y Dios está diciendo si te atreves proceder te darás cuenta un poco más adelante que ya yo he suplido yo no sé cuánto puedes alabar a Dios en esta hora nosotros muchas veces nos envolvemos en nuestras propias vidas y nos olvidamos cuan real Dios es Dios está en real hasta que el dinero se le acabe Dios está en real hasta que no pierde el trabajo Dios está en real hasta que yo me caiga enfermo yo me acuerdo de una ocasión cuando Dios me llamó a completo ministerio yo llevo este año cumplimos seis años en el completo ministerio hermanos yo tengo mi propia profesión yo estudié negocios era un gerente de tres plantas dos en Pensilvania una en Alabama y estaban por promoverme para operaciones director de operaciones de una compañía basada en Corea y de ahí Dios me llama al ministerio no se equivoco yo no estoy aquí porque no tengo más nada que hacer si yo quisiera ya el lunes yo aplico y las hermanas tengo un trabajo que me paga bastante bien ¿por qué digo esto? porque ustedes tienen que entender que Dios provee en todas las facetas de tu vida y cuando Dios me llamó a completo ministerio yo me acostumbraba yo era un hombre que estaba acostumbrado a tener cierta cantidad de dinero yo me acostumbraba a tener ciertos ingresos vivía estilo de vida de cierta manera y cuando comienza eso a cambiar en mi vida Dios comienza a probarnos y aquí es el problema todo está bueno hasta que Dios nos comienza a probar ¿por qué Dios nos fue a probar? para asegurar que tenemos las razones correctas hacia donde vamos y me acuerdo en una ocasión unos meses estando en Compré en el ministerio la renta se mató los pilen de la luz se atrasaron el teléfono estaba atrasado no me acuerdo que ya estaba atrasado dos meses en todos mis miles estaban por sacarme del apartamento y pagarme la luz y yo dije señor ya yo no puedo ya yo no puedo ya yo no puedo señor y comencé yo a buscar y a buscar como yo iba a resolver esa deficiencia de dinero hermano comencé a agarrar cosas pues nunca en mi vida quería ir al poncha a comenzar a vender cosas yo soy hijo de un calpitero y dije pues voy a ver hacer remodelación de apartamentos una semana puedo agarrarme uno a mí 500 mil dólares y pues deja hacer esto y yo desesperado como yo iba a proveer esto y yo una confusión tratando de resolver el problema de momento Dios me dice a mí cuando tú dejes de buscar yo te doy lo que tú necesitas y no sé por qué estoy contando esto hermano pero Dios así clarito cuando tú dejes de buscar yo te doy a ti lo que tú necesitas hermano yo tuve que tirarme de rodillas y comenzar a llorar porque a veces decimos Dios yo te creo pero con nuestros besos no estamos demostrando que le creemos a Dios hermano hermano no es decir que yo creo es que tus acciones vayan paralelo con tus palabras hermanos a los tres días yo tenía 1700 dólares en el banco no me pregunten cómo sucedió gente comenzó a enviar ofrendas gente comenzó a bendecirme mi iglesia yo sé que en tres días hermanos 1700 pesos aparecieron pagué todos los bilas todo lo que estaba retrasado y me quedaron 200 pesos en el banco pasando lo que yo quería yo no sé cuánto están exhibiendo esto en esta obra nosotros a veces vivimos nuestras vidas como muchos de nosotros como guiamos el highway guiamos ahí en mandado espectadores y a veces nos pasamos de la salida yo no sé si esto le ha pasado a alguien a ese a mí a ese solamente yo he estado guiando y me entiendo tanto que de momento me paso de la salida donde tenía que estar y entonces me pardo venía hablando con Joshua una vez en la 425 saliendo de Hurden tenía que ir a la 425 con el mar y me puse tenía hablando y hablando hermano di una vuelta entera a la 425 cuando me doy de cuenta estoy en la misma salida que me entrello y yo veo que me pasó me entreli me pasé la salida y di una vuelta completa y así hay muchos de nosotros vivimos nuestras vidas espirituales de esta manera estamos corriendo tan desesperadamente que Dios está tratando de decir que quiero que te bajes aquí pero como está tan en mandado enfocado en Dios Dios sabe que no te estás dando de cuenta que Dios quiere llevarte a otra dimensión quiere moverte a otro lugar en tu ámbito espiritual cuando estudiamos este pasaje el capítulo 2 me llamó mucho la atención porque el capítulo 2 se puede dividir en tres partes el acercamiento del amado el llamado del amado y la respuesta de la sunamita cuando me pongo a estudiar este proceso del capítulo 2 es el mismo proceso de la salvación me sorprendió tanto el capítulo 2 por esta manera porque cuando miramos este proceso ese es el mismo proceso que usa Dios para alcanzar al ser humano yo quiero que tú entiendas que hay mucha gente aquí herida por su vida pasada hay mucha gente aquí herida por cosas que sucedieron por su familia hay personas aquí corriendo detrás de personas que en realidad no deben estar corriendo detrás de ellos y que sucede desde que nosotros nacemos nosotros necesitamos alcanzar a alguien nosotros I need to feel that somebody loves me yo necesito sentir que alguien me ame y lo que sucede es como yo quiero llenar ese vacío de amor entonces yo comienzo a correr detrás de personas que en realidad no vale la pena que yo corra detrás de ellos y nos preguntamos por qué estoy herido y por qué me duele tanto y por qué estas personas siempre me están rechazando y por qué las personas que yo quiero amar no quieren amarme y si te dieras cuenta por un momento si te detuvieras por un momento entendería que desde el momento que tú naciste hay alguien que viene corriendo detrás de ti desde el momento que tú comenzaste a respirar hay alguien que viene buscándote a ti desde el momento que el doctor te tomó las manos y le derró tu género hay alguien que comenzó a buscarte a ti pero el problema es que tú estás corriendo detrás de tanta otra persona que no te has dado cuenta que el fundador del mundo el rey de la iglesia el señor de señores viene corriendo detrás de ti para acercarse por un momento es como un muchacho cuando se enamora de una muchacha él comienza a enterarse qué le gusta cuáles flores son las que le encanta cuál es el dulce el peluche busca las ideas que le gusta a ella y de momento este muchacho comienza a aparecer en los mismos lugares los hombres saben lo que estoy hablando de momento aparecieron en el mall a la misma vez por pura coincidencia de momento comienzan a llegar a los mismos cursos en las mismas campañas por coincidencia terminaron yendo en el mismo carro por coincidencia todas esas cosas era un plan es un plan todo eso es un plan creado ¿para qué? para captarle la atención a esa señorita que tanto le agrada buscar una manera de que ella sepa que yo exista buscar una manera de que me mire aún por un momento yo me estoy tratando de acercarle a ella y Dios funciona de esa misma manera Dios busca una manera estos cultos es un acercamiento de Dios esos tratados que tú recibes en la calle es un acercamiento de Dios esa experiencia que tú recibes cuando estás fuera de la iglesia y no puedes recantarla yo sentí algo que me tocó es Dios buscando las cosas que te gustan para ver si tú te das cuenta que Él existe y te acercas a Él todo eso es un plan de Dios este culto hoy es un plan de Dios en la eternidad Dios creó una idea y un desarrollo ¿para qué? para asegurar que hoy este día tu agenda concordará con el propósito de Dios y tú llegando aquí en esta noche no es una decisión propia sino es un plan de un hombre que te ama superamente y creó ese culto solamente para ti yo no sé cuánto estás recibiendo esto en esta hora mira cuán importante tú eres que Dios crea un plan magnus aquí en Virginia ¿para qué? para que estas iglesias mira antes que tú al pesar de Dios Dios tocó un hombre que estableciera la iglesia la Virgen hace 30 y pico años 40 años ¿qué sucede? le da la oportunidad de comprar este lugar hacer una iglesia comenzar a organizar cultos y todo ¿por qué? porque hoy en el 2012 él sabía que tú ibas a poder llegar aquí y ibas a escuchar que Cristo te ama y Cristo quiere ser salvo en tu vida yo no sé cuánto se le sorprenden a ustedes pero a mí eso es algo tremendo que Dios crea un plan tan grande para mi persona para que yo pueda oír quién es ¿por qué tanto trabajo? ¿por qué Dios esmero tanto para hacer esto? porque Dios ve algo en ti que las personas que te han rechazado no lo ven Dios ve algo en ti tan sobrenatural y tan especial que Él dice tú vales la pena mi trabajo ¿te atreves a tocar que estás al lado y tú vales la pena? Dios te mira a ti con tanto valor que Él dice hacer eso crear este plan y ejecutarlo a mí no me importa a mí lo que me importa es que al final del plan ellos sepan que yo estoy interesado en ellas ¿y qué sucede? Dios no es como los hombres y las mujeres que se acercan a nosotros por beneficios propios Dios cuando se acerca a nosotros se acerca con un deseo de hacer algo positivo ahora ¿qué pasa? muchos de nosotros heridos como decía al principio por situaciones pasadas por situaciones que nos rompieron yo quiero que tú entiendas que una persona que te coge a ti en serio y te respeta declara su propósito inmediatamente una persona que verdaderamente te ama no se pasa jugando a los juegos sino que dice claramente cuál es su deseo y su propósito hacia tu persona otra cosa si a la semana te está diciendo te amo corre porque es un embuste it's a light run fast el amor no es algo que nace en días el amor no es algo que se cultiva en unas horas es algo que productivamente comienza a crecer Dios cuando viene hacia nosotros se acerca al mismo el segundo proceso es en la declaración ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? por eso en estos cultos y en los cultos que ha ido muchos de nosotros podemos testificar que hombres y mujeres no han puesto la mano y no han dicho Dios quiere ser un pastor Dios quiere ser un predicador Dios quiere ser un evangelista Dios quiere ser un misionero tú vas a cantar para el Señor Dios tú vas a tocar tú vas a ser líder ¿por qué? porque Dios en cuanto te tiene dentro de su mirada él rápidamente te deja saber qué es lo que yo quiero hacer contigo esa es la manera que Dios funciona y así es que este amado acercándose a su amita declarando cuál es su deseo para ella declarando que él lo quiere con ella y lo que él quiere con ella es compromiso entonces ¿qué sucede? muchos de nosotros no nos gusta la palabra hay dos palabras que a nosotros no nos gustan una es compromiso la segunda palabra que nos choca y es la misma palabra que me imagino que le choca a esta mujer y a muchos de nosotros todo está bien ¿cuánto le gusta la presencia de Dios? amén ¿cuánto le gusta que el Espíritu y Dios los toquen? ¿cuánto le gusta las lenguas? ¿cuánto le gusta avanzar? amén el toque de Dios es hermoso entonces ¿por qué muchos de ustedes todavía no se han prometido? si nos encanta el danza si nos encanta el toque del Espíritu de Dios si nos encanta el mover del Espíritu Santo ¿por qué todavía eres en tu vida que tú no has dejado al Señor? yo te explico por qué todo está bien todo está bien hasta que escuchamos la frase te amo todo está bien hasta que escuchamos Cristo te ama y usted dirá pero creo que tiene eso malo fácil porque psicológicamente en tu subconsciencia tu mente te dice que el amor no existe ¿por qué? porque el amor me ha dejado abandonado el amor me ha dejado herido el amor me ha rechazado el amor me ha roto mi corazón en pedazos el amor no me ha hecho bien y por eso muchos de nosotros aunque llevamos tiempo en la iglesia necesitamos todavía hay áreas en nuestra vida que no hemos dejado que Dios acese ¿por qué? porque no confiamos totalmente ¿por qué? por una experiencia de un pasado y una subconsciencia que te dice a ti no te dejes coger una vez más yo no sé cómo te están siguiendo el amor y el compromiso es algo que choca dentro de muchos de nosotros y por eso no hemos podido manifestar cosas mayores en nuestras vidas en nuestras familias en nuestros ministerios ¿por qué? porque todavía no hemos entregado totalmente ¿qué sucede? el problema es como hablaba ayer y quise tocarlo hoy el problema es que la palabra amor la escuchamos pero hemos distorsionado la definición de lo que es el verdadero amor el verdadero amor que nosotros hemos conocido no es un verdadero amor arrujado entonces cuando estudiamos las fases del amor el amor tiene cuatro fases como hablábamos ayer la primera fase del amor es el amor estorge el amor estorge es una leve conexión entre dos personas en cual se crea una conexión es como por la mañana cuando vas a ir al supermercado a la tienda donde compras hay ciertas personas hay ciertas personas que tú ves frecuentemente y los saluda es la persona que a lo mejor dormece en el agua en el autobús y los saluda pero ¿qué sucede? simplemente los saludas no tienes esa conexión porque están en el mismo lugar en el momento que esa persona se accede tú no te vas a ir detrás de esa persona ¿qué le pasó? no porque la conexión que ustedes han creado es de acuerdo al beneficio ¿cuál es el beneficio? o que van a la misma tienda o que trabajan en el mismo lugar o que van en el mismo autobús el beneficio es ese y en la ausencia del beneficio pues ya se rompe la conexión así se debe en la conexión estorge la segunda conexión o el segundo enlace se llama fileo fileo es la conexión entre amigos entonces es una conexión que es creada de acuerdo a los gustos el beneficio de este amor es que si a ti te gusta la misma película que a mí me gustan si a mí me gustan las mismas canciones si nos gustan ciertas ideas iguales nosotros comenzamos a crear una conexión y es la conexión fileo ahora ¿qué sucede? el 95% de las relaciones que se establecen se establecen bajo el fileo ¿qué pasa? el fileo aunque es una conexión un poco más fuerte que el estorge simplemente también tiene el mismo problema que es dependiendo del beneficio ahora eso es lo que sucede entre muchos matrimonios entre muchas relaciones el momento que se ausente el beneficio se ausente el amor por eso el momento que dejaste de prestarle el carro ya él no te ama el momento que dejaste de darle dinero a ella ya ella no se siente igual por ti el momento que ya dejaste de acostarte con él ya él no quiere estar contigo ¿por qué? porque era un beneficio era un fileo era una conexión que tenía que estar el beneficio y en la ausencia del beneficio se ausentó el amor y por el fileo hay mucha gente presionada, confundida y herida dentro de las iglesias hoy en día ¿por qué? porque alguien dijo que lo amaba y no era el amor simplemente un fileo un beneficio y se ausente el beneficio y ya fue el amor ¿cuántos matrimonios yo he tenido que darle consejería por esto mismo? porque se casan bajo un amor fileo este amor fileo ha destruido familias ¿por qué? porque no es verdadero ¿cuántas personas aquí hoy en día sentadas en este lugar están heridos por un amor fileo por un amor que era del beneficio y en el ausente del beneficio ya no hay amor el tercer amor o el tercer fase de amor es el amor eros el amor eros es bien simple muchos filósofos y muchos psicólogos lo llaman el amor animal ¿por qué? porque el amor eros es simplemente basado en lo físico por eso es un matrimonio se casa y a los años de momento ya no se sienten igual porque se casó se casó con una mujer que a lo mejor tenía un tamaño en una ocasión pero los años pasaron y el tamaño casó cambió ya yo no me siento igual de ti el enlace de ese hombre o el enlace de esa mujer fue de acuerdo al ámbito físico el momento que cambió el físico cambió el amor toca al que está tocado dile cuídate es necesario cuidarnos de estas cosas y conocer que es verdadero y que es simplemente un beneficio que es lo que verdaderamente nos va a llenar y que verdaderamente nos va a usar tenemos que abrir los ojos ¿por qué? como dije al principio tú vales la pena y tú eres especial y al mal de alabas yo voy a Dios de gloria lo que tú tienes vale la pena guardar y lo que tú tienes vale la pena cuidar de eso sea el ministerio sea el llamado sea el poder de Dios sobre tu vida yo no puedo dejar que cualquiera coja beneficio de lo que Dios puesto en mis manos hermanos yo he visto a gente tomar ventaja de ministerios yo he visto a gente tomar ventajas de iglesias completas yo he visto a gente que no han apreciado lo que tienen y lo han perdido saliendo de esta campaña nosotros tenemos que abrir los ojos y entender que tú vales la pena y que no cualquiera va a seguir entrando y saliendo de mi vida y no cualquiera va a seguir dándome consejos y no cualquiera va a seguir hablándome hermanos saliendo de aquí hay cosas que tú tienes que cortar te digo más saliendo de aquí hay personas que tenemos que cortar hay personas que no valen la pena permitirnos nuestra vida más porque son los mismos que nos están aguantando que nos están deteniendo y que nos están viviendo y lo que tú tienes tiene que ser y tiene que prosperar lo que Dios nos ha entregado a este fin de semana son herramientas y armas que van a ser cosas poderosas y si hay alguien en tu vida que no entiende esto pues mira Dios te bendiga y nos vemos cuando nos vemos hermanos mientras yo comencé a madurar y me necesito comencé a entender esta realidad hay ciertas personas que tienen mentalidades pequeñas mentalidades pequeñas hablan voy a señalarlo rápido personas con mentalidades pequeñas hablan de otras personas mentalidades media madura hablan de ideas mentalidades maduras hacen llevar a cabo ideas si estás con personas que constantemente están hablando de otras personas esas son mentalidades pequeñas esa persona tú tienes que sacudirte los zapatos y salir de ello yo no tengo tiempo para que tú me sigas llamando hablándome del pastor hablándome de lo oficial hablándome del diablo hablándome de la iglesia te estoy hablando claro así para que puedan entender y no malinterprete las cosas que estoy diciendo porque algunos como que no hermanos todo esto tiene que ver con la oferta que Dios te quiere hacer porque cuando Dios ofrece algo Él quiere no solamente el amor pero el compromiso y aquí está el problema las de ir creando las cosas el amor y el compromiso entonces el compromiso muchos de nosotros cantan los beneficios pero no nos gusta el compromiso hablaba con Josh y me explicaba esto es como las personas que van a comprar casa y llegan a la casa y la casa es linda hermosa la esposa y ella está poniendo las cortinas aquí van las cortinas aquí va el mueble y el hombre y el hombre ya cansado porque ve la esposa poniendo todo eso y él es que lo tiene que mover eso es otro tema pero usted no camina porque la hija poniendo las cortinas poniendo los muebles poniendo la silla y el hombre abriendo la pluma y fechando el toile y chequeando que las puertas nos suenen y oh que lindo y ellos ya se imaginan en la casa y ellos que lindo y hermoso y el hombre está seguido a la casa porque le gusta estar hermosa la casa bueno vale tanto de momento no vamos le encantó el lugar le encantó el beneficio que podría sacar del lugar pero cuando le hablaron de compromiso no sintieron el deseo de comprometerse le doy otra anécdota para que me entienda mejor vamos a bailar comprar un carro vemos el carro lindo con cuero y con cuero y con cuero y con cuero y ahí nos sentamos y apretamos cuánto botón sube y baja la ventana y abre ceja y todo esto y todo el mundo y que sillas y que motores y que bombas y tremendo cuando se parquean y después del proceso se sientan con el dueño con el estilo y le preguntan y le gusta el carro no me encanta carro aquí caben los nenes aquí caben la esposa aquí todo el mundo y ok pues los pagadores no le hacen tanto de momento tiene que hablar con la esposa no te voy a hablar con la esposa todo está hermoso hasta que tienen que comprometerse y así somos nosotros llegamos danzamos hablamos lengua cogemos brincamos saltamos y Dios dice quiero que entrecerse un compromiso conmigo quiero que te separe para mí quiero que te santifique oh pero Dios pero te encanta lanzar y te encanta la lengua y te encanta sentir la palabra y la presencia de Dios pero cuando llega el compromiso ¿sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy en día? que le encanta vivir bajo misericordia y no presencia hay una diferencia de misericordia y presencia el que vive bajo misericordia siente el toque de Dios pero no tiene la autoridad no tiene acceso al poder David en el Salmo 21 dice une mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿qué sucede? cuando una persona que vive bajo presencia entra a un hogar entra a una iglesia entra a un edificio ¿qué pasa? la bendición que ellos reciben es tanto porque están bajo presencia que corre es mala de ellos ¿qué sucede? si yo cogiera un vaso y lo lleno de agua y lo sobrevolvara ¿qué va a suceder? va a comenzar a tomar las sillas va a comenzar a tomar los tenis los zapatos las chancletas los pies la alfombra pero aunque siente el agua no es el recipiente del agua hay gente que siente presencia de Dios porque hay un huido en la casa pero no es tu presencia entonces en misericordia yo no tengo que arreglarme en misericordia yo no tengo que dejar lo que estoy haciendo en misericordia yo no tengo que cambiar porque de vez cuando pues Dios me permite bajo la gracia sentir su poder pero Dios no está buscando misericordia Él nos está llamando a presencia y para entrar en presencia tiene que ver compromiso y cuando tengo presencia yo tengo autoridad de accesar la potencia de la eternidad tengo la autoridad de hacer lo que Dios me haya amado y manifestar el poder de Dios en mi vida pero que pasa en una ocasión yo dije Señor que es lo que está pasando hoy en día dentro de muchas iglesias veo que tú te mueves pero no siento un mover pleno y se dice tienen misericordia y no presencia Señor entonces por qué no oran por presencia dicen no oran por presencia porque saben que se piden presencia lo primero que yo comienzo es limpiar la casa y ese es el problema hermanos que algunos de nosotros tenemos y por mejor palabra malas mañas saliendo de esta campaña nosotros tenemos que dejar las cosas de niños y tenemos que dejar las cosas que nos están haciendo perder la niña cuando el amado se acerca a la sunamita ella comienza a darse de cuenta que la oferta que se le está dando es una oferta que vale la pena y lo primero que ella hace es reconocer en esta tarde lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que yo tengo un problema reconocer que yo tengo un problema y yo no puedo seguir en este problema hermanos no hay nada malo en estar mal no hay nada malo en estar mal lo malo está en cuanto yo no arreglo lo que está malo permanecer en lo malo ahí está el problema entonces esa mujer mira su viña y dice espérate hay zorra pequeñas corriendo aquí y no puedes seguir escondiendo que yo tengo un problema hay gente aquí en esta tarde que tiene que reconocer yo tengo un problema y no puedo resolverlo lo segundo que ella hizo fue pedir ayuda ella dice cazarnos las zorras pequeñas cuando el amado se acerca y le declara que él quiere compromiso ella le canta dos canciones la primera canción es la zorra pequeña y la segunda canción es la promesa de su amor que es el verso 16 y 17 donde yo quiero enfocarme en el 15 donde ella comienza a declarar lo que está sucediendo ella reconoce que tiene un problema y lo segundo dice ayúdame a cazar el problema ella entendió que no podía seguir haciendo las cosas sola tú tienes que entender que tú no puedes seguir haciendo las cosas solo tú tienes que entender que ha tratado de arreglar el problema y tú no puedes solo y en esta tarde Dios está buscando alguien que diga Señor contigo nosotros vamos a arreglar esto Dios está buscando alguien esta noche que diga Señor si tú me ayudas yo me levanto si tú me ayudas yo cambio si tú me ayudas las cosas son diferentes si tú me ayudas hay gente que tiene que decir Señor Señor I need Judah I'm tired of doing it by myself necesito que me ayude le conoces pedir ayuda lo tercero ella evaluó la condición severa ella dice cazando las zorras pequeñas las zorras pequeñas que echan a perder la viña ella se dio de cuenta que en su viña había una emergencia ella se dio de cuenta que lo que se estaba moviendo en su viña era severo simbóricamente metafóricamente la viña es subida las zorras pequeñas son las situaciones y la dificultad y la de errores cosas que no puede controlar entonces mirando su vida se dio de cuenta que había un problema severo la palabra sorda significa la palabra jajar la palabra jajar es un cómplice enviado para la destrucción de algo o de alguien ella se dio de cuenta que lo que se estaba moviendo en su viña era para acabar con su vida para acabar con lo que ella había dado hermano lo que el diablo ha levantado para destruirte a ti hermano es para matarte Dios el diablo no está jugando hermano el diablo está buscando destruir lo que Dios ha depositado en ti y si no abren los ojos esta tarde no vas a tener la oportunidad de recobrar y restaurar lo que Dios te ha depositado en las manos estamos a tiempo hoy estamos a tiempo hoy de reconocer hay un problema estamos a tiempo de decir espérate esto está mal las cosas se están poniendo peor y si no comienzo a pedirle que Dios me ayude esto se va a caer al piso hay gente aquí que están a esa ley de esa noche a esa ley de decir Señor tú tienes que hacer algo lo que sea enviado a mi vida quiera acabar conmigo yo no quiero estar ahí ¿qué sucede? ¿por qué esta mujer comienza a cambiar su manera de pensar? ¿por qué esta mujer comienza a decir y a pedir ayuda? dos cosas uno hoy en día que la oferta que se le estaba dando no era cualquier oferta yo quiero que tú entiendas que la oferta que Dios te está dando en esta tarde no es cualquier oferta es una oferta de amor verdadero es una oferta de amor incondicional es una oferta que te llevará a un nivel de Dios de intimidad es una oferta que nadie la va a romper es una oferta que no te dejará solo abandonado y herido sino que te dará todo lo que tú vienes buscando lo segundo para cerrar lo segundo cuando se le hace la oferta a esta mujer esta mujer tuvo que observar su viña y ella vio algo en su viña ella vio algo en su viña que dijo espérate lo que yo estoy mirando yo tengo que preservarlo y es interesante que cuando leemos esta porción bíblica ella cierra este verso diciendo porque nuestras viñas están en cierne cierne significa al punto de dar fruto entonces si no había fruto que era lo que esta mujer estaba viendo que fue lo que esta mujer vio en su viña que la causó a comenzar a cambiar la manera que estaba pensando yo no pude entender esto hasta que fui a nuestra finca allá en Puerto Rico y después de coger una apertura bajamos a la casa de tío mío y cuando llegamos a la casa de tío mío pasamos por un árbol de carambolas no se que si no lo que es carambolas Starfoot Starfoot fruto yo dije ¿será el tío mío psíquico? yo por preguntarle le digo Juan ¿cómo tú sabes que este árbol va a dar muchos frutos? y él dice Julio tú ves las flores cada flor que tiene ese árbol representa un fruto que va a dar inmediatamente hermanos el espíritu me llevó a esta porción bíblica y Dios me dio lo que ella vio fue flores ella no vio el fruto pero vio flores y flores son la representación de que un fruto viene yo no sé cuántas están recibiendo esto en esta hora ahora si ella lo que vio fue flores y entonces los chacales las zorras ya estaban metidas allá de no había fruto porque llegaron los chacales porque llegaron las zorras fácil cuando una flor abre ella brota una aroma y esa aroma traspasa y se mueve y qué pasa las zorras estaban hueliendo la aroma y fue la aroma que los acercó a la viña tú te preguntarás ¿por qué tanto jacaca que el enemigo se está levantando contra mí tan fuertemente por tantas situaciones dificultosas porque tú eres un ungido de Dios y la Biblia me enseña a mí que cuando un ungido ese derramado dice que el aceite que está derramado sobre el ungido tiene especies aromáticas en otras palabras el diablo está hueliendo la unción que está saliendo de tu vida y el diablo espera este este está al punto de dar el fruto yo estoy hueliendo esa especie aromática y envía sus jacales ¿por qué? porque el diablo se está dando cuenta que está a punto de producir el problema es que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta cuán cerca estamos a la alamecisión del Señor el enemigo lo percibe y por eso han llegado los ataques hermanos el gigante no llega para que tú seas unido el gigante llega porque tú eres unido capítulo 17 enseña que David se enfrenta al gigante capítulo 16 David fue unido gracias por lo que están entendiendo si se levantan estos problemas si se levantan estos jacales es porque ya Dios ha derramado un unción sobre ti es la señal más grande que Dios está al punto de prosperarte es la señal más grande que Dios está al punto de bendecirte por eso cerrando esta campaña y este mensaje hay muchos de nosotros que tenemos que salir de este lugar procediendo con cuidado porque a lo mejor no tengo el fruto pero yo veo flores yo veo flores te atreves tocar el que está a tu lado y le digo yo veo flores yo veo flores a lo mejor no veo la promesa completa pero veo flores